Nicolás, Alfonso y a los demás presentes y televidentes. Cerca de nuestra comunidad, del municipio de Moca, una escena que no debiera ser común, pero después me di cuenta que se repite en el litoral del país, en cualquier lugar, porque la responsabilidad no está en quienes deben asumirla. La escena se da con tres actores, cuyos años son cuatro, cinco y seis años, niños. Resulta que uno de esos niños fue convidado por los dos menores y fue llevado a un conuco cercano. Uno de los familiares, al darse cuenta de que uno de esos niños no aparecía, salieron a buscarlo. Cuando oyeron los gritos de él, era que estaba siendo golpeado por los dos más pequeños, tirado en una malla, y al mismo tiempo, uno le gritaba al otro que lo matara. Esa escena tiene muchas aristas porque no debiera en esa etapa ocurrir ese tipo de cosa, pero vamos a ver qué ocurre en los hogares dominicanos y en las comunidades donde vivimos. Es posible que si hurgamos en este tipo de escenas nos encontramos de la falta de responsabilidad de los padres frente a bien criar sus hijos, porque es posible que lo que vean esos muchachos, esos niños, sean escenas de ese tipo y quieran imitarlas. Porque hay unos estándares de seguimiento de bien criar. Para manejar un vehículo en las calles, se necesita primero saber manejar, segundo, tener un documento llamado licencia de conducir, que le permite conducir en las calles dominicanas, y tercero, hay una ley, la 241, que rige el sistema para cuando el comportamiento de manejar no es adecuado, existe la ley, aunque en nuestro país eso anda manga por hombro. Pero para ser papá o mamá no existe ninguna regla ni ningún documento, simplemente una acción que trae una reacción y esa reacción trae niños con difunciones sociales. Lamentable esto, porque en el sistema nuestro tenemos la situación de que a veces tenemos que cumplir los parámetros de buen padre, como por ejemplo la autoridad, pero cuando vemos y vamos a exigir la autoridad de ese padre frente a sus hijos, lamentablemente ese tiene quizás hasta menos autoridad que el propio padre, o en otros escenarios encontramos que quien está cuidando de ese hijo, o ese niño o esa niña, es una abuelita cansada, gastada y enferma, que no tiene cómo responder, y a veces el propio hijo o el propio nieto es quien la doy a ella. Pero esa falta de autoridad debe existir en una buena familia. Otro elemento importante para bien criar los hijos debe ser el diálogo. Pero ¿qué pasa? Que en escenarios de lo que estamos hablando ahora, el diálogo no existe, lo que existe es el pleito, la discusión, la amenaza, la muerte, y entonces esos hijos tienden a imitar ese tipo de acciones. No tenemos dónde dialogar ni dónde recurrir para que ese niño o esa niña no tenga una deformación social. Pero otro elemento importante en el bien criar a los hijos, implica también lo que es la forma y manera de los premios y castigos. Aquí en este país, a veces hay padres y madres que en un momento asumen el papel, pero aplican castigos fuera de los patrones normales que deben aplicarlos. Y esto trae consecuencias peores que las que estaban por curar. El Papa Francisco se destapa recientemente de que una nalgada forma parte de la educación de los hijos, que hay que darse una nalgadita de cuando en vez. Pero hay padres de estos que estamos viendo en la sociedad nuestra que no tienen la capacidad de dar nalgada, porque a veces la dan bajo principio de bajo del alcohol o de una sustancia de droga que puede caer en situaciones peores, como ha ocurrido y como hemos visto en la prensa nacional. Es decir, que tenemos un escenario lamentable de la formación de nuestras familias. Pero ¿qué pasa? Muchos de esos padres cuando quieren asumir el papel de conducir a sus hijos, lo que hace es que lo endosan y traspasan la responsabilidad a otros lugares. Y aquí en ese primero que le quieren pasar la responsabilidad al maestro. Van y se le quejan al maestro porque éste entienden ellos que no está asumiendo el papel como debe hacerlo. Pero el maestro tiene 40 o 50 estudiantes y tiene no solamente que cuidarlos, sino también enseñarlos. Pero cuando no pueden ahí, entienden que los medios de comunicación deben ser más educativos. Padres irresponsables, porque la primera educación y la última educación está en la casa y la responsabilidad debe estar en la casa. Y cuando no, saltan al tercer estadio, al propio Estado exigiéndole una serie de bonanzas que el Estado debe darle para que ellos puedan formar su familia. Señores, en final de cuenta, el final de la película da padres irresponsables porque ellos mismos no tienen la capacidad ni la interesa de asumir el papel de responsabilidad. Usted coge niños de estos que andan con el escenario que hemos presentado inicialmente y cuando viene a ver un matrimonio, son divorciados los padres porque aquí el divorciarse es tan sencillo como comprar una libra de azúcar en el colmado sin saber la consecuencia que esto trae. Porque al divorcio, el padre próximamente se busca una nueva pareja, la madre se busca una nueva pareja, pero el hijo no puede buscar un papá y una mamá. Y tiene que convivir bajo una serie de problemas que son lo que dan al traste con esta cantidad de problemas que estamos viviendo hoy en día. Entonces, lamentablemente estamos con la falta de responsabilidad. Pero otro escenario que se presenta, bueno, un hijo y tu padre o tu madre está muerto. Lo mataron en una riña, lo mataron en un atraco, pero el otro escenario y tu padre o tu madre están presos. Esa situación es lamentable, señores. Todos los días, cada hora, cada minuto, debemos monitorear nuestros hijos, debemos asumir el papel de padre con autoridad, con ejemplo, con diálogo, con premios y castigos, porque en final de cuentas las generaciones que vienen deben tener mejores hombres, mejores mujeres, en final de cuentas mejores ciudadanos. Muchísimas gracias, señores.